A mí no me gusta hablar del rival, eso a mí no me gusta. Cuando Boca pone ahí que hace 112 años, 83 días y no sé cuántas horas está en Primera División y que es el único equipo que estuvo siempre en Primera División en estos 112 años, lo cual es un hecho cierto. Pero toda la vida hace mancilla siempre al rival. Pasa con el Manchester, con el City, pasa con el Barcelona, con el Madrid. A ver si coinciden, a ver si coinciden. Una cosa es que lo cante la hinchada. Para River que lo mira por TV, River se fue a la B, Minuto de Silencio. Y trae a los dirigentes. Claro, otra cosa es montar un reloj, ¿no? No, y que el conductor de la fiesta, Ari Paluch, contactado por Boca, diga, el que no salta, o cante, el que no salta, se falopió. Eso es peor, es duro eso. Yo creo que Ari estuvo muy mal, yo no lo sabía, a la salida de la cancha me la crucé, lo saludé, ¿todo bien? Sí, espero que sí, me dijo, como diciendo, espero que me haya ido bien. Le quiero, cuando llegué acá y me cuenta Dani lo que dijo, yo no había escuchado lo que dijo, le mandé un mensaje a Ari Paluch, le digo, ¿tenés algo para decir al respecto? Así trabajamos nosotros, no vamos directamente. La única respuesta que te puedo dar, Martín, es que fue el fragor. Claro, ya lo había hecho con Tevez, saludala a 12, Tevez le dijo en su momento. Ya no es el fragor, ya viene intencional. Yo, a ver, Sergio, me encanta que vos... Lo conozco a Ari hace mucho tiempo. Vos podés decir lo que vos quieras, y yo también, todos vos decimos lo que queremos acá. Lo único que yo te digo es, me parece justo también preguntarle al protagonista, Che, loco, ¿qué te pasó que dijiste eso? No le creo, yo te voy a ver con Ari, no le creo. Es el fragor. No le creo, mentira. No se llevó el aula opuesto a Ari. Mentira, mentira. ¿No? Mentira. ¿Por qué? Perdón, es quien va a conducir ahora la fiesta en el Hilton. Sí, está bien. Por ahí se toma algo y se calma. Obvio que en la fiesta va a estar bárbaro, por lo que dijo. O sea, lo van a alentar, pero no está bien. Estaba saliendo en televisión él, ¿no? Pero no está bien, no está bien, el ser humano de cualquier país. Igual no nos queremos con eso porque todos podemos cometer un error. No, 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 digo, siempre se fija, siempre se fija, mira con el ojo de la paja ajena, está más en el detalle de cómo le va al rival que a tu propia producción. Sí, se festeja la desgracia ajena. Sobre todo en la Argentina y en el fútbol o en la política. Ah, este, mirá, le falta una pierna. Esto de Palucho, al ser parte de la organización. No, 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 yo no hablo de Ari Palucho. Creo que tendría que hacer una cosa. Es la maldichosa, pero yo no lo voy a juzgar. Hay lugares y lugares. Vos sos hincha, me parece bárbaro. De verdad, mucha innovación de la gente. Dirigentes, esta gente de conducción, jugadores, no lo pueden hacer. Deberá hacerse responsable de Palucho, que me parece un gran conductor o un periodista. Ahora, cada uno se hace responsable de lo que dice. ¿Qué vas a hacer? No, hay que hacerlo. Nosotros nos podemos criticarlo a él. Pero vos crees que es una plaza pública. No, no, está bien, pero entonces yo le puedo decir a Ari Palucho, fuiste un huevón. Bueno, está bien. Fuiste un huevón, eso no se hace. A mí no me gusta hablar de los periodistas porque no me gusta que hablen el otro día con las sábanas haciéndose los fantasmas. Bueno, como los dirigentes también que estaban abajo. El único que estaba era Crespi y no es dirigente Crespi. Si damos discursos de este lugar o de la dirigencia, como Broglie el otro día, que dijo que había que quemar una plaza pública a Don Ofrio, ¿qué le espera entonces al hincharrazo? ¿Qué podemos esperar del hincharrazo? No, no, igual, no comparemos a Ari Palucho, que es un hincha de fútbol, es un hincha, con un dirigente. Lo de Broglie es inadmisible. A Ari Palucho es un hincha de Boca que hoy se... Es un comunicador social. Ocupando un lugar... Yo no lo quiero justificar, muchachos. Digo, se equivocó. Porque yo siento que todos nos hemos equivocado alguna vez. Yo pienso lo mismo. Entonces, me parece que no nos podemos condenar. Ahora, al presidente de Rosario Central, decir que hay que quemar públicamente al presidente de River, yo creo que hay que sacarlo de la afa. ¿Desde qué lugar le pediste a un hincha? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Pidió disculpas? Pidió quemar, pidió quemar públicamente al presidente de River. Pero ofreció su disculpa. Pero ofreció su disculpa. ¿Y cómo no? No se lo acepto. Y entonces la de Parú no son tan... La INA Barrios también pidió disculpas. Roberto, dejáte en broma. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Mató a alguien a la INA Barrios. Bueno, y este estaba llamando a Isilán. No, no, por favor. Incitación a la violencia, por favor. Sí, eso es cierto. Sí, pero no mató a nadie. Incitación a la violencia. Parece que te fuiste a un extremo demasiado grave. No, porque acá se perdona todo. No, no, no. Acá no se sanciona nada. Pero eso es otra cosa. Yo no estoy diciendo qué es lo que se perdona o qué no. Yo estoy diciendo que hay que sancionar. A la INA Barrios se lo sanciona con la cárcel por lo que hizo. ¿Y a Broglia qué hacemos con Broglia? A Broglia para mí... Hay que suspenderlo de la afa. No puede ser más dirigente. Como a Palud, hay que hacerle una sanción. No sé cuál es. Estamos de acuerdo. No, me pasa que... Perdón, los dirigentes de Boca eligen Ari y Palud porque creen que es el mejor conductor que tiene Boca. Si tienen un exabrupto de esta naturaleza, deberán los dirigentes de Boca o no contratarlo mal o decirle, mira Ari, la próxima vez tenés cuidado. Lo grave sería, como dijo Roberto, que ahora le palmeé la espalda. Es que bien que tuviste. Y lo van a hacer. Olvidá. No tenía otra persona que tuviera la fiesta de Boca campeón. Olvidate.